Ah, bueno, también queremos decir, ¿cómo se llama tu banda? Nos encantó la banda Corpse Garden, nos encantó. De todo el festival nos encantó. Ahora vamos a salir al rumbiaco a todos ustedes. Bueno, esta es nuestra última canción. De esta canción hay un video que pueden buscar en YouTube. Así que nos veremos la próxima vez que nos invitan a tocar aquí a Costa Rica. Que de hecho nos encantó la comida, los hombres, la fiesta. Nos iríamos a vivir acá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy es un buen día para estar en la urbana. No tengo tiempo a disfrutar de lo que digan los demás. Las otras veces son parte de bocón del mar. No me importa lo que pienso en mí, yo no estoy aquí. No tengo tiempo a disfrutar de lo que digan los demás. No estoy aquí, pero no tengo tiempo a disfrutar de lo que digan. Ya no viento, no respeto. No no me la dito, ya no. Voy a irme a irme a irme a mi. Se hagan en el mundo, se hace, me reconoce. No quiero creer, y cuando todos nos estamos. Me lo voy a hacer, no te quiero, ya, ya, ya. Oh, 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 oh oh, peligrosa Oh, 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 peligrosa Me di que me mandamos deich Fras minimum No me intereses porque hay en el entonces mal Si te faltó mal, digo mas es lo principal Y semble lo que quieres ver, ¿y�ta y mal? No me importa lo que quieres ver Yo no soy aquí, pero se le-y Y para la humanidad, no puede tomar No escondo en mi momento, no te vas a molestar Pero pienso, no respeto, no voy a pelear, y no voy al viento Porque es el peligroso, y aceleré Porque es el que no se va a llegar, y un momento no se va a quedar Me convierta como sería mi amor ¡Peligrosa! 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 Oh 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 ¡Gracias!